Ese día te conocí por chat No sabía que me iba a enamorar Insistía, llamabas sin parar Y yo te decía déjame en paz Tu familia no lo iba a aceptar Aunque esto fuera amor de verdad Los prejuicios de la gran sociedad Me impedían darte sinceridad Una vez en mi cama Yo te dije papito Por favor no me mientas Yo seré tu angelito Me llevaste a un bosque Dibujaste mis sueños Y en el fondo sentía Que ese amor no era cierto Y mi amor Esta canción no es para pedirte perdón Esta canción no es para guardarte rencor Solo para recordarle a mi corazón Que tengo que ser fuerte y olvidar el dolor Y esos dos veranos que mi amor yo te di Todas las peleas que con bronca sufrí Sabiendo que en el fondo esto no iba a seguir Soñaba que a tu lado viviré hasta el fin Y su príncipe azul De mi cuento escapó Sin motivos mi amor Ese día te conocí por chat No sabía que me iba a enamorar Insistía, llamaba sin parar Y yo te decía déjame en paz Tu familia no lo iba a aceptar Aunque esto fuera amor de verdad Los prejuicios de la gran sociedad Me impedían darte sin serida Una vez en mi cama Yo te dije papito Por favor no me mientas Yo seré tu angelito Me llevaste a un bosque Dibujaste mis sueños Y en el fondo sentía Que este amor no era cierto Y mi amor Esta canción no es para pedirte perdón Esta canción no es para guardarte rencor Solo para recordarle a mi corazón Que tengo que ser fuerte y olvidar el dolor Y esos dos eran los que mi amor yo te vi Todas las peleas que con bronca sufrí Sabiendo que en el fondo esto no iba a seguir Soñaba que a tu lado viviré hasta el fin Esta canción no es para pedirte perdón Esta canción no es para guardarte rencor Solo para recordarle a mi corazón Que tengo que ser fuerte y olvidar el dolor Y esos dos eran los que mi amor yo te vi Todas las peleas que con bronca sufrí Sabiendo que en el fondo esto no iba a seguir Soñaba que a tu lado viviré hasta el fin Yo solo quiero vivir A tu lado hasta el fin Y nos dejas de morir Mi amor Mi amor